Buenos días, aquí estamos. Bueno, gracias a todo el mundo por estar apoyando mucho el canal. Si ha suscrito mucha gente, aún tenemos que hasta llegar a 25.000, por ejemplo, pues queda bastante aún. Bueno, vamos a entrenar un poquito ahora. Yo os digo muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Y bueno, me faltaba una frase, ¿no? Se me había olvidado una frase. ¿Qué es la que resume al final todo lo que César Villán quería decirnos? Pues ponte en jarras delante del perro cuando, por ejemplo, un perro que te quiera amenazar. Bueno, al final, lo que quería decir en esta frase, puede resumir a todas las demás, ¿no? Lo que quería decir al final César Villán es muy básico, que gracias a tu posición corporal, automáticamente cambia tu mente. Y de eso va todo esto. Bueno, volvemos a insistir que no se basa en trucos, que no se basa en pautas de parque absurdas que todo el mundo te está contando, las mismas historias. Es el tone de voz, que... O sea, siempre cosas como muy prácticas. Entonces, como siempre decimos, a la gente quiere ir al foco del problema sin antes entender la verdadera psicología del perro. Y todo esto se basa en nuestros propios neurotransmisores que hacen que el perro capte tu cambio químico, ¿no? Y esto es lo más importante que tenemos que entender. Que los perros tienen 300 millones de receptores olfativos, que pueden captar todos los ultrasonidos, los infrasonidos, los rayos ultravioleta, los infrarrojos, o sea, por la noche. O sea, los perros son auténticos superhéroes. Y lo que al final quería decir César en todas estas frases se resume en una, ponte en jarras, ¿no? Da igual que te pongas en jarras, si tu mente está decidida, el perro automáticamente pues sabe que tú tienes el control. De eso va todo esto. El líder de la manada, ¿no? Que tantas veces dijo, lo podemos trasladar a el que tiene la iniciativa, ¿no? Un cuerpo en movimiento atrae la masa. Si tienes iniciativa, todo el mundo te sigue. Fijaros en los políticos. Y bueno, resumiendo todo, todas las frases que hemos dicho en la primera parte y en la segunda, que aparte, bueno, pues muchísimas gracias porque ya ha tenido un montón de visitas. Y al final, nuestra propia posición del cuerpo cambia nuestro estado de ánimo, que en definitiva es lo que César Millán, pues, quería decirnos, ¿no? Él mismo nos estaba cambiando sin la necesidad de tener que jugar y tener que luchar, tener que luchar contra nuestra personalidad, que eso es, os aseguro, que es lo más complicado, y lo más difícil de poder cambiar. Por eso es muy importante entender bien el feedback, saber explicar a la persona bien qué es lo que le pasa por dentro de su cuerpo, porque, como decimos, el perro es capaz de detectar nuestro estado de ánimo a través de su olfato. Para el perro le interesan las sustancias químicas de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo habla mucho más de lo que pensamos. Nuestra mente, nuestro cuerpo, es como un iceberg, ¿no? Y utilizamos solo la parte que se ve. Así que aquí en Borja Japón Academy os enseñamos a sentir mucho más a los perros de lo que, pues, mucha gente puede sentir. No se basa en decirle no, ni en el tono, ni en pautas, ni en trucos de parque baratos. No, amigos míos y amigas, o sea, esto es mucho más, va mucho más allá de un simple truco. No os quedéis en el Sitial Plus, no os quedéis en el No, no os quedéis en las salchichas. Hay muchísimo más increíble, muchísimas más cosas maravillosas que de verdad sería mi sueño que todo el mundo quisiera entenderlas bien. El problema es que a la gente le da mucha rabia que le digan que tienes que cambiar muchas cosas de tu mente para poder entender a los perros. Y por eso me especializaba muchísimo en el feedback para poder hacer entender a la gente y recapacitar. Porque si no, es que estamos perdidos. Por eso luego, cuando no podemos controlar al animal, nos volvemos locos, nos tomamos personal y es cuando le castigamos y nuestra propia composición química se va al traste. Así que, bueno, todo se basa en que nuestro pensamiento es un estado de ánimo y de eso va todo esto. Aparte de entender toda la psicología de la cabeza del perro, toda la composición de la cabeza, de los ojos, la pupila, las orejas, el morro, la lengua, todo habla, todo cuando funcione el ceño también, porque los perros también lo hacen, según lo que esté pasando. Y hay un montón de variantes. O sea que, de verdad, no os enfoquéis solo en tengo un problema, tengo un problema. Miradlo global, tenéis que entenderlo global. Entender toda la psicología del perro, lo que nosotros sentimos cuando estamos con el perro y cómo el perro nos siente y nos capta en nuestra mente subconsciente, que eso va todo esto. Bueno, y César, un beso desde aquí. Espero que si ves los vídeos que te hayan gustado y algún día sabrás mi historia y a lo mejor te quedas en boca y abierto. Bueno, un besito a todos, gracias a todo el mundo y si quieres a tu perro aprende lo que piensa, no lo abandones. Ya sabéis que me podéis contactar en la web, facilísimo, borjagapoli.com y que ahora estamos dando clases aquí por WhatsApp. Aunque no esté con vosotros, nos pueda tocar, vamos a ir con el teléfono enseñando toda la parcela, ¿vale? Es muy importante que veáis a mis perros, el pestañeo, todo el lenguaje corporal. O sea que desde aquí, desde el teléfono, pues ya os lo puedo enseñar. Acordaros bien, no queráis ir al foco del problema sin antes entender la psicología del perro. Ese es el error tan garrafal que estamos cometiendo, ¿no? Sí, día y noche. Es brutal, las llamadas que tengo a veces me quedo alucinado. La gente es que quiere que le diga truco de parque, que no va así, que lo bonito además de todo esto es entender bien la mente de los perros. Ni más ni menos más no puedo deciros que tenemos que luchar contra el ser humano, que abra la mente y que deje la soberbia y sus egos a un lado, porque si no es muy complicado. Adiós a todo el mundo. Chao, chao. Nos vemos. Ya sabéis, rin, rin, rin. Aquí estoy para vosotros. Adiós. César, César. Un besito. César, vegame una llamadita. Hijo, hazme una videollamada. ¿Qué te parece? Chao, chao. Ah, por cierto, se me olvidaba. La frase universal, la frase que engloba todo lo demás y que va a hacer que tengamos una simbiosis con los perros perfecta, tanto para nosotros como para ellos, era esta frase emblemática. Energía firme y tranquila. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!